Hoy es el día, hoy es el día de seguir al salvador Sigamos fieles, no desmayemos, el tiempo es corto siempre premia y Cristo ya muy pronto viene Hoy es el día, amén, hoy es el día, amén Nada mejor que ya estar en los caminos del Señor Hoy es el día de proseguir, vale la pena ser cristiano y no buscar más la condena Hoy es el día, amén Hoy es el día, amén Hoy es el día, hoy es el día de seguir al salvador Sigamos fieles, no desmayemos, el tiempo es corto siempre premia y Cristo ya muy pronto viene Hoy es el día, amén, hoy es el día, amén Nada mejor que ya estar en los caminos del Señor Hoy es el día de proseguir, vale la pena ser cristiano y no buscar más la condena Hoy es el día, amén Hoy es el día, amén